...el cierre de acuerdo salarial con el gremio de citas, el gremio de la salud, avanzando con las paritarias, los porcentajes, ustedes ya lo saben, que el 17% fue generalizado para todos los sectores de la administración pública y también se retocaron algunos ítems como capacitación, certificación, seguro médico, aporte social, que eran pedidos de los trabajadores de los distintos gremios de la salud y también hay que decir que algo que no es económico, pero lleva tranquilidad, en el acta también está impreso la obligación o el compromiso de parte del Poder Ejecutivo del pase a planta permanente, de aquellos que reúnan los requisitos establecidos en el acta, a transitorios los que eran contratados. Vemos con mucho agrado esta apertura que estamos teniendo, tratando siempre, decimos nosotros, de sanar las heridas que nos permitan el diálogo. Y en esta oportunidad hemos logrado, además del 17% y lo que es común, que se tenga en cuenta nuestro aporte social y también darle más puntos a los compañeros más antiguos, los que tienen más de 24 años de servicio, porque esto los va a beneficiar en su promedio jubilatorio. Entonces esto es algo muy bueno para nosotros. Bueno, nosotros el planteo que hicimos es que el recupero de costos se le pague a los choferes y a los radiooperadores, que ellos estaban afuera del recupero de costos. Fue uno de los puntos que nosotros hemos peleado para que realmente dentro de poco tiempo esa gente esté cobrando junto con los empleados de que pertenecen al sistema. Lo que se firmó también es que no haya ningún despido en lo que sea salud. Y también la cláusula gatillo, que esto iguala a la inflación que en algún momento en el año, y de acuerdo a las revisiones que se hagan en septiembre y en diciembre, se podrán fijar si superaron el porcentaje que se otorgó al trabajador, en este caso de la salud. El gobierno tiene la obligación de automáticamente actualizar ese aumento.